Diego y las negociaciones que han estado realizando, pero también los demás clubes han estado tratando de fortalecerse. Un ejemplo es que Jonathan Villar de repente estará en uniforme del equipo de Toronto. Stardy Marte pasa al equipo de los Marlins y además buena producción de Oscar Hernández sigue dando demostración de que verdaderamente él es útil para cualquier equipo, aunque no sea Toronto con el cual está uniformado. 12 partidos consecutivos conectando The Heat. Vladimir Guerrero fue frenado y Gary Cole, el estelar montecolista que adquirió en los Yankees, venía de ganar 20 juegos consecutivos. Ha perdido dos en línea, una muestra de que es humano y de que no es invatiable. También Mike Clevinger pasa al equipo de los padres de San Diego, un conjunto que ha estado haciendo una serie de maromas, de piruetas, buscando aprovechar al máximo el gran juego de Fernando Stardy Jr., de Manny Machado y de ir en busca de un título este año, el ya, y dejar de pensar en el futuro que puede variar. Ellos están tratando de capitalizar esta situación. Robinson Cano, ayer su honrón número 5, cuánto ha aumentado, 3.75 de promedio. José Marmolejos, calladito, su honrón número 3, de 3-2 ayer. Ahora, Willy Adames, el nativo de Jánico, de 5-3, 2-97. Y el mejor, Juan Soto, de 4-2, 2 honrones, llegó a 11 y estaba adiando 367. Rafael Deber, de menos a más, ya está debiendo poco. Aumentó a 2-48, se fue de 4-2. Esos fueron los dominicanos de mejor presencia en lo que tiene que ver con el baloncesto para la NBA, Boston y Toronto hoy en un segundo partido. 1-0 dominando Boston y el equipo de Utah y Denville tratando de determinar hoy cuál será el ganador. La serie está 3-3. Mientras tanto, Miami salió al frente de su serie frente a Milwaukee. Milwaukee, vaya sorpresa, Milwaukee volvió a perder el primer partido en post-temporada. Butler, 40 puntos. Gianni Antetoconcu, 18. Y Oklahoma, 104-100 a Houston. Empataron la serie. Chris Paul, un gigante, 28. Harden, 32. Huesbro, finalmente, estuvo fuera del escenario y fue un factor determinante, pero que va a crédito para Oklahoma. LeBron James está esperando por el ganador de la serie entre Houston y Oklahoma. Mientras tanto, destacó el regreso, nada más y nada menos, de Carmelo Anthony. Y, indudablemente, Carmelo en un gran playoff, 17 años de baloncesto y todavía demostrando de que él puede hacer buenos aportes. Promedió 15.4 y 6.3 derrotas durante las jornadas regulares. Y, finalmente, Viterio Mejía, el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, súper optimista. Él dice que habrá béisbol el 15 de noviembre con o sin fanáticos. Y que, hasta ahora, agradecen el soporte, el respaldo, el espaldarazo y el deseo de que se juegue béisbol de las nuevas autoridades de la República Dominicana. Entiéndase, el nuevo gobierno. ¿Qué? Jugará un gran rol. Dice que no quieren esa gran ayuda, pero, por lo menos, un préstamo para los diferentes conjuntos con ciertas facilidades. Y esto es viable. Indudablemente, con la situación actual, para que pueda haber béisbol, tienen que existir algún tipo de facilidades, entendiendo de que se estará jugando sin fanáticos y aún con fanáticos, pero con muchas limitantes. Nada, esperemos que se acerque el día 15 de noviembre y esperando que la pandemia, a través del gran trabajo del doctor Plutarco Arias, pues podamos tener y poder sonreír un poquito más. Buenas tardes, buen provecho.